Muy buenas y bienvenidos a Mundo GameFi, hoy os traigo un vídeo sobre Monopolio, hoy os voy a estar comentando cómo me está yendo a mí con este proyecto, cuánto he ganado a día de hoy y si le veo futuro a este proyecto chicos. Antes de nada, antes de empezar, os quiero pedir disculpas, no he estado muy sacando vídeos últimamente, no he sido muy constante, he estado un poco ocupado, así que nada, no os preocupéis que ya estoy de vuelta, voy a intentar mantener otra vez la rutina y nada chicos, vamos al vídeo. Antes de nada, también os quiero comentar que a inicios de este proyecto de Monopolio os hice aquí un vídeo de mi estrategia que iba a hacer yo con lo de la IDO, para que sabéis explicaros y mostraros cuánto he ganado yo a día de hoy y cuál ha sido mi estrategia, os tengo que explicar un poco esto. Yo compré dos LANs en la preventa, es decir, y por cada LAN que tú comprases tenías un máximo de 500 dólares para comprar en la IDO, entonces yo lo que hice pues tuve bastante suerte, fui bastante rápido y puse los 1000 dólares en la IDO, más los 400 dólares de la preventa. Aquí en este vídeo podéis saberlo, mi intención era sacar un por 5, sin embargo me salió bastante bien, pude vender y me hice un por 8, si es cierto que no vendí aquí en el punto más alto en 3 dólares que llegó. Fue más que nada porque me tenía que ir a dormir, creo que ya era por la madrugada y no quería esperar más porque sabía que si me iba a dormir se me iba a comer el bajón, así que nada, vendí en los 2, 80, 2, 90 más o menos y con un 10% de besting simplemente me saqué casi lo que yo invertí, yo invertí 1000 dólares en la IDO, me saqué unos 900 y algo, no me acuerdo exactamente cuánto. Pero bueno, estuvo bastante bien, eso lo reinvertí luego en el juego, aquí podéis ver que yo tengo dos LANs, a ver, ¿dónde podía verlas? Aquí, tengo una corporativa y una ejecutiva, la ejecutiva no la estoy usando, mi intención de primera será venderlo en el marketplace, sin embargo hubo, hay mucha oferta en el marketplace y al final pues no pude venderlo. Que esto, de hecho, os voy a explicar un poco con el token, este bajón fue por las ventas de las IDO, aquí ya fue subiendo por los minteos y demás y aquí ya pasó lo del marketplace chicos, hubo demasiada oferta en el marketplace de Monopolio que las LANs, por ejemplo, mi ejecutiva que yo tenía pensado venderla alrededor de 1500 dólares, se acabó vendiendo por 300 dólares, algunas o 400 más o menos. La verdad que no entiendo por qué, la gente simplemente quería vender y sacar un poco de ganancia y ya, y salirse. A mí no me gusta ser así, yo confiaba en el proyecto, a día de hoy sigo confiando y bueno, como hubo demasiada oferta, yo no quería venderlos a esos precios. Así que nada, decidí simplemente rellenar mi LAN con los 1000 dólares de la IDO que yo me saqué del 10% del Bestin inicial, pues rellené mi LAN corporativa. No quise rellenar la ejecutiva porque era más inversión que tenía que hacer y era algo que no quería hacer porque ya os comenté también en el vídeo, en este vídeo de aquí, de mi estrategia, que era un momento crítico para sacar un juego en FT, a pesar de que me gusta mucho el proyecto y aprendaba muy bien. También estábamos en un momento crítico y seguimos estando en ese momento crítico de criptos, que el mercado está un poco bajista y por eso no quería invertirle más de lo que le invertí. Simplemente le invertí en total unos 1400 dólares y bueno, ahí sigo con mi LAN corporativa y con la ejecutiva, pues bueno, sacaron unas actualizaciones, bueno, actualizaciones, noticias de que más adelante, pues podrán hacer tipo becas, tipo alquiler de LAN. Así que bueno, veremos qué sucede con eso. En el caso de que salga alguna beca, pues lo suertearé entre la comunidad, así que estar atentos. Y bueno, respecto a eso, luego eso influyó bastante en el precio porque la gente, pues si tú podías vender tu LAN, pues esa Stellar que tú sacabas sí que lo podías vender sin que pasase por el juego. Bueno, directamente si está dentro del juego. Así que bueno, eso provocó esta caída. Luego eso lo arreglaron, que hay que decir, chicos, yo no lo entiendo, pero hay mucha gente que le estaba poniendo mucho foot a los desarrolladores de Monopolio. A mi parecer trabajan bastante bien. En este caso lo arreglaron, actuaron rápido. Sí es cierto que han tenido que hacer medidas que no estaban dichas entre la comunidad, pero eran necesarias. Y igual aquí, chicos, aquí ya fue un panic sell porque la gente que tenía LANs ejecutivas millonarias, pues a ellos, a pesar de que pagases una penalización al climear, pues aún así te salía rentable. Porque el token ya estaba bastante alto, en unos casi cuatro y pico o cinco dólares. Entonces ya sacaba rentabilidad, eso provocó alguna velita y ya luego eso provocó el foot, el pánico y la gente empezó a vender, a vender, a vender. Y aquí ya pues tuvieron que cancelar el claim, que me pareció muy bien. De nuevo, igual que con el Marketplace, me pareció que actuaron rápido porque era necesario hacerlo, chicos. Entonces, hasta a mí, que yo participe en la IDO, me lo cancelaron. No pude climear todo lo que yo tenía ahí acumulado y bueno, al final me tuve que joder un poco, pero me pareció una buena medida. Sí es cierto que hay una cosa que no me gustó sobre la IDO, que al principio, cuando lo cancelaron, dijeron que nos iba a seguir contando el 1% que nos dan cada día, diario, de Bestin, se nos iba a acumular. Sin embargo, dijeron que al principio que se iba a abrir el día 6, lo abrieron ayer el claimeo y al final, pues bueno, dijeron que el Bestin se iba a reiniciar desde el día de que se canceló el claimeo. Eso sí que no me gustó nada porque es que se me ha quedado parado ahí la IDO sin haber hecho nada y eso que yo, en mi caso, chicos, yo no claimeé nada. Yo absolutamente nada, es lo único aquí, de aquí no claimeé nada y bueno, ayer que se abrió el claim otra vez, ya vendí, os voy a enseñar cuánto he sacado y bueno, mi intención no era hacerlo, pero creo que ya me esperaba este bajón, chicos, había bastante food en el proyecto y era un poco obvio, así que lo que decidí fue vender. Antes de nada, os voy a enseñar esta tabla que nos mostraron aquí, que es sobre la liberación del claim, que nos separaron por cuatro grupos, sobre todo para aquellos que claimearon antes de tiempo varias veces, simplemente pues para sacarle un poco más de rentabilidad. Esta medida que hicieron me parece bastante buena, que para esas personas que intentaron beneficiarse de más, les hayan subido demasiado el porcentaje, me parece bastante bien. Sin embargo, para el grupo cero, en mi caso, un 30% inicial no me gustó, al final tuve que hacerlo, no he esperado nada, yo he pagado un 30% de penalización. Pero bueno, era necesario al fin y al cabo, porque si no el token iba a seguir bajando y bajando y bajando. Y bueno, aquí tenéis toda la noticia en el Discord de Monopoly, aquí tenéis la noticia, podéis ir a verlo, por si todavía no lo habéis leído, pero es importante que lo sepáis, si estáis en un grupo, en el 1, 2 o 3, siempre podéis bajar a un grupo menor, ya podéis, o simplemente esperando a que se os baje cada día un 5% de penalización o reinvirtiendo vuestro, creo que era un 70% en el juego. De todas maneras, aquí lo tenéis bastante bien explicado, podéis ir a verlo, chicos. Y bueno, chicos, ¿qué es lo que yo he sacado? Saqué, tenía acumulado, si no me equivoco, 220 Stellars y me quitaron un 30%, se me quedaron un 100 y algo, no me acuerdo, 150, 160 Stellars. Y luego vendí también lo que tenía acumulado de la IDO. En total, chicos, lo que me he sacado, aquí podéis verlo, 1.019 dólares es lo que me he sacado, así que yo invertí en un total de 1.400 dólares, nada, me quedarían 300 y algo, teniendo en cuenta que me dan un 1% de besting cada día por la IDO, que me dan, si no me equivoco, 28 Stellars, a un precio actual, pues serían unos 50 y tantos, 55, 56 dólares diarios que me estaría sacando si vendo cada día. Mi intención de momento será hacer eso, a no ser que saquen alguna actualización nueva, tal vez empiece a holdearlo un poco, pero de momento iré vendiendo cada día esos 28 Stellars que me van dando, pues para ir recuperando, lo que quiero es recuperar los 1.400 dólares en su totalidad, que me queda poquito, y ya que todo lo que venga sean ganancias puras. Si me preguntáis, chicos, sobre el futuro del proyecto, sinceramente está en un momento crítico, hay que ver cómo van avanzando, hay demasiado food en el proyecto ahora mismo, simplemente la gráfica os lo puede decir. Si es cierto que dijeron que iban a hacer un marketing agresivo, que eso puede venir bien, sin embargo, chicos, yo lo que creo que podría mantener el juego vivo, a día de hoy yo creo que puede durar un mes el proyecto, y siendo muy optimistas, puede ser que dure un mes, tres semanas, estoy especulando, por supuesto, no tengo la bola de cristal, pero tal vez tres semanas, un mes puede aguantar, y si toman alguna medida, que esta es una solución que yo creo que vendría bien, chicos, ya nos hemos dado cuenta todos, que una economía con un ROI tan corto no perdura, es una economía mala, no va a aguantar, y lo hemos visto en muchos juegos. Entonces, el ROI promedio de este proyecto, de este juego NFT son 28 días, un mes redondeando, y yo creo que con un ROI de un mes la economía no se va a mantener bastante bien, así que yo lo que creo, a pesar de que no está en el white paper, y a mucha gente posiblemente le pueda cabrear, yo creo que lo que mejor podrían hacer ahora mismo es alargar el ROI, para que el juego se mantenga un poco, para que ellos ganen un poco de tiempo, para que la gente empiece a entrar con ese marketing agresivo que van a hacer, para que vayan implementando el casino, yo creo que es lo mejor que pueden hacer, alargar el ROI, porque eso les va a dar tiempo a los desarrolladores, y el food que ahora mismo hay, yo creo que lo va a tranquilizar un poco, por supuesto, estoy especulando, es una idea que yo creo que es lo mejor, ahora mismo chicos, dentro de los holders, ahora bueno, antes de nada, hay una liquidez de 1.300.000, es bastante, para ser un juego hispano, sin embargo, toda esta liquidez no es suficiente para pagar a todos los usuarios, jugadores, inversores, que han entrado al proyecto, no sé si van a estar inyectando más liquidez poco a poco, si es cierto que con el marketing agresivo hay que estar atentos con los holders, aquí podemos ver que ahora mismo son 4.757 holders, y si esto no se duplica o va, tal vez no duplicarse, pero sí aumentando progresivamente, ya simplemente con esto vamos a poder saber a dónde va a tirar un poco, por supuesto, es más especular, pero vamos a poder especular un poco tirando con este simple dato, hacia dónde va a dirigirse el precio. Por supuesto, yo no tengo una ola de cristal, no tengo la razón, simplemente os estoy compartiendo mis ideas, el proyecto me gusta mucho, si es cierto que a mí, a mi parecer, los desarrolladores están haciendo las cosas bien en su medida, y no entiendo todo el food que se está metiendo dentro de este proyecto, pero bueno, al fin y al cabo chicos, no tenéis que hacer caso a ningún youtuber, ni siquiera a mí, yo simplemente os estoy comentando mis estrategias, qué es lo que he hecho yo, y mis opiniones. Así que nada chicos, darle un buen like si os ha gustado el vídeo, que eso me ayuda a saber qué tipo de contenido puedo traer al canal, también intentaré mantener más la rutina de subir más vídeos, sobre todo de monopolio, que hay mucha incertidumbre chicos, y ya sabéis que estoy todo completamente neutral, y también chicos, me están llamando bastante la atención a algunos otros proyectos que he estado viendo por ahí, si es cierto que no, lo que me quiero traer más al canal también son free to plays, free to wins, porque ahora el mercado está un poco complicado, y el hecho de invertir en algún proyecto nuevo es un poco arriesgado, bueno, bastante más arriesgado que antes, entonces yo creo que sería bueno ir trayendo un contenido más free to play, y luego si te gusta y lo ves rentable, entrar a un proyecto que ya has jugado, tipo Axie Infinity, que van a sacar el Origin, que yo ahora mismo no estoy en Axie, pero posiblemente entre más adelante, dependiendo de cómo vaya avanzando, y una vez lo pruebe, pues pueda ver si me llama la atención. Pero bueno, ya iremos viendo chicos, simplemente os lo quería comentar, espero que si estáis dentro del proyecto de monopolio, hayáis sacado la mayor rentabilidad posible, tranquilos, que yo creo que un par de semanas más va a aguantar el juego como mínimo, y bueno, al menos sacarlo un poquito más de rentabilidad, intentar recuperar al menos lo que habéis invertido, ya lo demás no importa, y nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo, y un saludo.